Muchos dirán, ¡Nah, Ñe! ¡Subes la noticia ya después de un mes! Pero es que subo las noticias cuando se acumulan. Y miren, acabo de subir un video del teaser hablando curiosidades y más. Y ese mismo día como que los cráveres dijeron, ¡Oye, Ñe subió un nuevo video, ¿no? ¡Sí, de hecho! Y si subimos más información, ¡va que va! Ya, por favor, ModGames, tengo que subir la serie de Minecraft. Pero bueno, hablemos de todo lo nuevo que se ha estado diciendo acerca del juego. Y déjenme les digo que no solo Brom tendrá voz nueva y saldrá en el capítulo 2. También Cadby, Boogie Bot y Hoogie Boogie. ¿Más pistas de Hoogie Boogie y algo extraño está por pasar en las cámaras? Así que mi nombre es Ñe y ModGames, pobre de ti, que suba este video y saques más información, ¿eh? Ya me vi cuando saquen información después de publicar este video. Así que el día de hoy te presento... ¡Regresan todos! Las nuevas voces de los juguetes. ¡Uf! La voz de Cadby ya me la imagino. ¡Empecemos! El capítulo 2 durará aproximadamente 2 horas o más. Bueno, si ya han visto los antiguos videos de noticias, esto no se les hará una sorpresa. Como sabrán, sí va a estar muy largo el capítulo. Y ya sabiendo los puzles y todo, el creador ha dicho que durará una hora. Ejemplo, pues como en el capítulo 1 ya sabemos cómo los puzles y todo, pues nos lo pasamos rápido. Así que igual cuenta aquí en el capítulo 2. Ya sabiendo todo lo del capítulo 2, tardaremos una hora en completarlo. ¡Ay, Dios mío! Uno de los juguetes nuevos tiene líneas de voz. Esto no se refiere a Bron, banda, porque Bron no es un juguete nuevo. Ya lo conocíamos. Si no se refiere a uno de los nuevos del capítulo 2, podría ser la flor, o la oruga, o el mismísimo experimento 1006. ¡Oñé! Se nos informará aproximadamente una semana antes del lanzamiento sobre la fecha exacta del lanzamiento. El tiempo estimado aún es de 3 a 4 semanas. Una semana antes de que salga el capítulo 2, se nos informará mediante un teaser. Y esto me alegra demasiado. Tenía miedo de que saliera sin que nos avisaran. Si de por sí la información me agarra sin que me dé cuenta, SwapNimals es uno de los productos más populares en Playtime Co. Bueno, esto es demasiado raro en mi opinión. Aparte de que este mensaje se nos muestra una imagen de la nueva línea de juguetes, el cual en español se podría interpretar como función de animales. Y esto es muy raro, pero confirma parte de nuestra teoría. Y es que como recordarán en el trailer del capítulo 2, podemos observar dos juguetes que conocemos, pero ¿modificados? Una Cadby roja y un Brón azul. Y esto me lleva a lo siguiente. ¿Y si Estela, Mommy, fue la encargada de esta línea de juguetes? Recordemos que ella es trabajadora de la fábrica, pero no sabemos de qué área. Pero si analizamos bien esta imagen, ¿no se les hace muy raro que agarre muchos juguetes y hasta a veces dos del mismo tipo? Y luego, aparte también, el 1006 pidiéndole ayuda a Mommy para fusionarse con uno. ¿Mommy será alguien la cual combine juguetes? ¿Ustedes qué piensan? ¿Mommy será la que había llevado cargo de esta línea de juguetes, de la combinación de juguetes y por eso pueda fusionar juguetes? Mmm... ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Será que veremos juguetes combinados o fusionados? ¡Ay, qué perro miedo! Brón, el Dino, tendrá líneas de voces. Bueno, esto confirma el regreso de Brón, ya que va a tener líneas de voces. Y esto no es todo, ya que lo más probable es que este sí sea su diseño, ya que le preguntaron de qué tamaño sería Brón, a lo que contesta 5. Lo más probable, 5 metros, como se nos muestra en el trailer, y tal parece que este nos hablará. Tal vez acerca de dónde están sus ojos, o tal vez nos venda NFTSs. Pero Brón no será el único que reciba líneas de voces, ya que mediante Discord le preguntaron a nuevos creadores que si los juguetes antiguos tendrán líneas de voces, a lo que responde, algunos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver, analicemos quiénes podrían tener voces. Brón está confirmado. Cadby está confirmadísima, ya que el creador ha dicho en Discord que la actriz de voz que le hace la voz de Mommy en los trailers es la misma que le va a hacer la voz a Cadby. Madre de Dios, ya me imagino. Boogie Bot será otro de los que recibirá voz, ya que este se nos ha revelado su voz en los cortos de Samination. Y aunque no habla, se hace soniditos muy bonitos. Y por último, Boogie Boogie. Este sí tiene la capacidad de hablar, como se nos muestra en las animaciones. Y con el comentario que le hicieron al creador de que si alguna vez lo escucharemos hablar y pues pone este gif haciendo así como de... No puedo decir más. Yo creo que es más que confirmado. Pero en Candy Cat, yo digo que Candy Cat se lo están guardando para otro capítulo. Mi caja, ¿el nuevo personaje está conectado con la oruga? No sé, tal vez sea porque en el experimento 1006, que es claramente el nuevo personaje secreto, por el teaser, no tenga nada que ver con el hombre demorado versión insecto. Es que pues, no, la verdad no encuentro conexión entre ellos. Mommy hablará. Así que mientras estemos en el juego, Mommy nos la rayará. Ya me la imagino rayándomela en el juego. Pincheñe, llevamos horas en el mismo puzzle. Supongo que el precio del capítulo 2 se anunciará con la fecha de lanzamiento. Probablemente. Eh, espera, ¿qué? A ver, espera. Me está diciendo que los que compramos el juego en teléfono y computadora, tendremos que pagar otra vez por el capítulo 2. Bueno, la verdad era algo que ya habían confirmado desde hace tiempo. No lo veo tan descabellado. El juego es tan barato para ofrecer 5 capítulos. Pero aún así, Momento XD, noñez. Pero recuerden que cuando salga, sortearé 15 juegos para computadora o para teléfono. Tú decides. ¿Aparecerán Candy Cat y Boogie Bot en el capítulo 2? Sí. Bueno, yo creo que con el teaser, donde sale Mommy, está más que confirmado que sí van a salir, ya que se le ven ahí a Candy Cat y a Boogie Bot. Pero de que tendrán alguna participación, así como diálogos o alguna cinemática, eso sí no lo sabemos. Mikag, ¿habrá doblaje en español los subtítulos en español? Sí, vamos a seguir doblandolo. Bueno, supongo que a esto se refiere que sí seguirán poniendo subtítulos, porque doblaje no creo, bueno, no por ahora. Yo pido hacer la voz de Bron. Mikag, ¿pasará algo en las cámaras después del lanzamiento del capítulo 2? Bueno, Ñez, esto es más que confirmado que cuando salga el capítulo 2, algo pasará en las tres cámaras, ya que no solo se refiere a una cámara, sino se refiere a todas. Y tengo una teoría muy buena, pero esperen el video, porque uff, está muy buena la teoría, gracias a este seguidor, porque se aventó una teoría bien fumada al estilo Ñez. Bueno, habrá otros animales fusionados en el capítulo 2. Recordemos que estos juguetes son fusiones de animales, como Cadby, que es un gato y una abeja. Esto quiere decir que habrá más de su tipo, y pues me da curiosidad qué podría ser. ¿Un gato nejo? Qué chido, la verdad. ¿Qué tan alto es Player? Bueno, no sé, siento que esto solo es porque ni los creadores se han puesto a pensar en la estatura de Player. Simplemente eso, no saben cuánto miden ni ellos. Pero bueno, hasta aquí llegan las noticias de Puppet Playtime. Me encantaría que dejaras abajo en los comentarios tú qué animal funcionado te gustaría crear. A mí me gustaría un pez con la cara de Ñez. Pero bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo para que más gente vea mis babosadas. Mi nombre es Ñez y Mob Games, si subo video y sacas información, me voy volando al espacio y no regreso. ¡Bye! ¡Suscríbete!